Un desempleo que va a ser muy difícil de bajar, que se va a volver fuerte y permanente en los próximos años. Habrá un foco de tensión en el mercado laboral que se deberá buscar soluciones por políticas públicas enfocadas y diseñadas en ese sentido. Ahí las políticas de capacitación laboral y reinversión son críticas. El Uruguay tiene instituciones enfocadas en esos fines y hay que poner ahí mucho esfuerzo y creatividad para que consigan soluciones para la gente. También hay que obviamente hacer cambios sustanciales a nivel educativo y a nivel de la regulación laboral para poder alinear en ese sentido los incentivos para que se vuelva a contratar trabajadores en nuevos emprendimientos que van a ir surgiendo en los próximos años. Tenemos que darnos la distancia no sólo de poner sobre la mesa el teletrabajo como está en el Parlamento, sino también la regulación en todos los tipos de trabajo, las leyes generales, como por ejemplo la que existe de jornada laboral vigente de 1915, de las 8 horas. Hay que analizar la discusión interna cuando se termina de concretar los convenios laborales, la forma como se terminan de redactar. Hay que analizar si todas las empresas de una rama son iguales, lo suficientemente iguales como para ajustar las condiciones laborales de la misma manera. Se necesitan reformas para que haya una mejora de competitividad en el Uruguay. Los costos son muy elevados, las ineficiencias productivas son muy elevadas. Y la burocratización que existe en todos los sectores a través de regulaciones que se fueron poniendo una tras otra a lo largo de años que hay que revisar. El segundo foco de tensión y tan importante como este son las políticas sociales, que hay que reinventarlas, hay que repensar toda la red de protección social que tiene el país ante la nueva realidad.